Así es Gabo, no es necesario que vayas a un gimnasio y hagas mil lagartijas, diez mil sentadillas o mil abdominales. Tan solo el hecho de caminar en vez de tomar el bus es una gran ayuda para tu cuerpo. ¿Esta cena se te hace conocida? En fin, hacer actividad física es más fácil de lo que pensar. El hula hula es una excelente opción, claro, la práctica hace al maestro. O salir afuera con tus amigos, el patio de tu casa está bien. ¿Qué tal un poco de Suiza? Sí, es un buen ejercicio. Otra buena opción es bailar. Esta es una de mis diversiones favoritas, el play. A jugar al aire libre. Es un buen ejercicio. Y a trabajar. Todos мышx saben que soy el número uno. Tenemos un fuego. ¡Gracias!